Durante este mes en la Casa de la Mujer en San Isidro de El General se brindarán dos cursos para las interesadas quienes tienen un pequeño negocio y desean ampliar sus conocimientos. Esos cursos los brindará un profesor acreditado por el Instituto Nacional de Aprendizaje. Del 23 de junio al 25 de agosto se brindará uno de Emprendedurismo, que tiene un costo de 60 mil colones. La Casa de la Mujer ha estado en un proceso de acreditación desde hace dos años, haciendo gestiones para podernos acreditar. Y dar cursos que sean ya especializados para las mujeres que quieren superarse. Este año logramos dos y los vamos a facilitar a finales de junio, si Dios lo permite. Va a empezar uno de Emprendedurismo, que es para mujeres que tienen una idea de negocio pero no saben cómo empezar ese pequeño negocio. Nosotros les damos como todos los criterios que se necesitan para establecerlo. Este va a empezar el sábado, si Dios lo permite, 23 de junio y termina el sábado 25 de agosto. Estos tienen un costo porque nosotros vamos a pagarle a la profesora que los va a dar, ¿verdad? Y el certificado sale directamente desde el INAH. El otro es sobre un programa de servicio al cliente, que se dará del 28 de junio al 11 de octubre. En este caso tiene un valor de 66 mil colones. Se darán los jueves de 4 de la tarde a 7 de la noche. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son ser mayor de edad, en este caso, y tener una idea de negocio, ¿verdad? O sea, ya pensada. No es como venir y ver qué se me ocurre, sino ya tener la idea establecida, ¿verdad? Para poderla fortalecer y darle forma a través de estos cursos. La intención es motivar a las mujeres a participar. Es una vez por semana. Cada curso es una vez por semana. No tienen que venir todos los días ni en horas incómodas, sino una vez por semana. Uno los días sábados y otro los días jueves. ¿Importante? ¿Sólo para mujeres? Solo para mujeres mayores de edad, ¿verdad? Muy importante. Mujeres mayores de edad con una idea de negocio ya pensada. Para más información pueden llamar al número telefónico 2770-1856. Mujeres mayores de edad con una idea de negocio.